¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo dejo, maestro? No, no, por favor, dime, dime. Bueno, atención, ¿estamos listos? Estamos listos. Señores, para el amigo mago, aquí tenemos 30 segundos de fama. A ver. Una carta dentro de un mazo de cartas que ha elegido libremente el señor Marcelo. Y lo que voy a tratar de hacer es encontrarla dentro de este mazo de una manera muy clásica, en la magia. Esto lo aprendí en una casa de magia, así, más o menos así. Una carta. No estoy muy seguro de que sea esta la carta, pero por las dudas, si es, esta es la única carta que flota en el mazo. Es más, si quiere, como me quedan tres segundos más, lo voy a flotar de vuelta. Marcelo, exactamente. Sí, sí, sí. Una carta. Sí, sí, sí. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Gracias.